¿Estás en línea? Sí, estoy en línea, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bien, muchísimas gracias. Te saludo a mi compañero de equipo, Emiliano Penelas, aquí. Muy buenas noches, Edgardo. Gracias por atendernos. Buenas noches. Se escucha un poquitito bajo, ¿eh? Bueno, contanos ya enseguidita Rubén Vázquez va a solucionar el tema. Contanos, Edgardo, por favor, cómo se han titulado tus libros dedicados al partido de Avedaneda. ¿Cómo hice los libros? O sea, ¿cómo se fundamentaron? ¿Cómo se...? Sí, los títulos que contienen. Escuché la pregunta. ¿Hola? Hola, tengo dificultades. Sí, Edgardo. ¿Cómo se llaman los libros que escribiste sobre Avedaneda y de qué tratan? Bueno, mis libros son... En el 2006... Yo publicé muchas notas, más bien periodísticas, pero libros en el sentido estricto de lo que es un libro. Uno que es la historia del barrio Crucecita, llamado La Crucecita de Barracas al Sud. Pude escribir un libro bastante extenso, con mucha información, que es Barracas al Sud, la vida cotidiana, desde 1870 a 1970. En donde aparecen notas de la vida cotidiana en lo deportivo, en lo artístico, en la vida del vecindario. Posteriormente escribí un libro de poesía, El País de los Otarios, Bicentenario, en 2009, que lo basa fundamentalmente en algunas situaciones de Avedaneda llevadas a la prosa. Y, bueno, el año pasado edité en coautoría con otro historiador, Juan Manuel Huerga, que es la historia de la construcción del puerto de Oxud. Se llama El puerto de Oxud, el puerto de Avellaneda. Esos son los libros. Bien. ¿Qué relación hay entre Avellaneda e Independiente? Edgardo, por favor. Bueno, la relación es que es uno de los cinco clubes más importantes del país y un club de reconocimiento internacional y hasta en Avellaneda. O sea, no cualquier ciudad de la Argentina quiere un club grande. O sea, las excepciones son Avellaneda y la ciudad de Buenos Aires. O sea, eso ya es mucho. Independiente de la Avellaneda hace más de un siglo que está. Si bien es un club muy porteño, yo diría más porteño que cualquiera, porque Independiente nació atrás del Cabildo. O sea, aunque sea una casualidad, la palabra Independiente tiene que ver con el lugar donde se gestó la libertad. es un club muy porteño, prácticamente en Plaza de Mayo nació. Pero eso fue se creó, si bien la fundación oficial se hizo el primero de enero de 1905, el club realmente se creó el 4 de agosto de 1904. Y muy tempranamente Independiente se muda a Avellaneda. No fue el único caso, lo que pasa es que el caso de Independiente vino y se quedó. Por ejemplo, River, River Play, vino al partido de Avellaneda, a Sarandí concretamente, Boca, vino, estuvo dos años donde actualmente está el predio de Wilde de Independiente, estuvo Boca y se volvió. Pero Independiente directamente se hizo un club avellanedense. si bien es un club nacional, o sea, no es un club muy local en el concepto de simpatizantes, es un club que tiene tantas peñas como pocos otros clubes tienen. La dimensión del club es nacional pero de muy arraigo en Avellaneda. Eso ya fue en 1906. Bueno, ahí empieza a desarrollarse el club, en otras facetas porque Independiente no nos olvidemos que fue fundado como Independiente Fútbol Club, o sea, como club de fútbol. Luego se hizo Club Atlético y además de Club Atlético también es un club social. Pero en 1906 se radica en Avellaneda y concretamente en el barrio Crucecita. Y al principio fue en la calle Ocanto al 600. Manuel Ocanto al 600 casi muy cerca de lo que era el antiguo curso del Arroyo Maciel. Eran esas canchas, no era un estadio, era un campo en el sentido original de lo que era la palabra cancha, un espacio abierto con una tribunita y un vestuario que era una casilla. Pero muy rápido construyen y se mudan dentro del barrio Crucecita para el otro lado de la Avenida Mitra. En la Avenida Mitra era el 2000, entre el 1800 y el 2000. Y ahí hace ¿Esa es la cancha de Quintagalli? ¿De Quintagalli? ¿Cómo? No escucho. Si es la cancha de Quintagalli. Tengo muchas dificultades en escuchar. Reitero, si es la cancha del barrio de Quintagalli actualmente, Quintagalli. Exactamente. El barrio es Quintagalli, pero vos fijate la importancia que tuvo Independiente que ese sector del barrio Quintagalli cuando vi Independiente mucho tiempo. Cuando se hizo el loteo de una parte de Quintagalli la empresa Fiorito Fiorito Hermanos que eran la empresa inmobiliaria que hacía los loteos en esa zona en esa época yo los he visto están a disposición incluso los grandes planos de publicidad que decía importante loteo en Villa Independiente así era conocida la zona. Independiente tenía su estadio en donde actualmente está la calle Lafayette y la calle Cervantes que van paralelas terminando lo que es la actual calle Dorrego pero bueno luego como todos sabemos fue un club históricamente estaba bien administrado la sede la sede social era un edificio muy bonito alquilado en la calle La Valle 75 en frente a donde está la actual escuela que fue residencia de Barcelona pero bueno Independiente decide ya era un club que estaba en avanzada y decide hacer un estadio moderno de hormigón armado comúnmente de cemento pero hormigón armado que fue una estructura desde un punto de vista de lo que era la ingeniería de esa época una mucha avanzada y en particular por la visera que tenía autosostenida soportada del extremo y bueno eso fue lo que lo pone a la ciudad de Avellaneda también a la vanguardia en el aspecto de lo que es la construcción y la arquitectura deportiva o sea no había ningún otro lugar en Sudamérica no en la Argentina con un estadio de esas características o sea que Avellaneda en ese sentido a Independiente además tener uno de los clubes más importantes con logros deportivos tenía también un lugar de primer orden a nivel internacional en lo que es lo que fue el estadio de la visera no de la doble visera la doble visera se empieza a construir en 1960 la visera original estaba de lo que sería el lado de la calle Alsina y bueno eso le dio un aporte importante Avellaneda lo mismo que cuando construye la primera pileta olímpica que en esa época había dos lugares donde había pileta olímpica que eran Vélez-Arfil e Independiente no era tan común o sea hoy hay cosas que son bastante comunes pero hay que ubicarse para cada cosa en su tiempo ¿no? así que ahí estábamos en lo que es el aporte el aporte también no es la llega Independiente a Avellaneda y se produce una conmoción social ¿verdad? porque estaba Racing digamos en un nivel de clase media alta para arriba y llega Independiente y comienza a acaparar la clase de media para abajo y la clase la gente pobre no se hace más hincha Independiente ¿por qué crees que se produce este fenómeno social que divide la comunidad de Avellaneda entre estos dos clubes? Bueno lo que voy a dar es una opinión personal yo lo investigué bastante esto pero en el caso particular de Racing Racing fue el primer club Racing se fundó en lo que todavía se llamaba Barracas al Sud en 1903 porque el nombre del municipio cambió en 1904 Racing se fundó en Barracas al Sud en Avellaneda siempre estuvo acá y en esa época lo mismo cuando estaba Independiente acá también el fútbol no era muy popular el fútbol era un deporte más británico los creadores de los deportes modernos casi todos los deportes modernos excepto el básquetbol y algún otro más fueron los británicos y era bastante elitista por eso a veces mucho se confunde pero el primer club grande que sacó nueve campeonatos seguidos fue el Lomas Athletic todavía existe ese club en Lomas de Zamora lo que pasa que cuando la asociación o la sí la asociación de rugby dice que cualquier club afiliado a la liga de rugby para poder continuar no puede participar en fútbol Lomas Athletic se desafilió de la liga de fútbol y Racing se desafilió de la liga de rugby entonces es como que el Lomas Athletic no cuenta pero en realidad el Lomas Athletic fue el primer club de gran dimensión porque sacó nueve campeonatos seguidos pero bueno volvamos a Racing que está en Avellaneda no en Lomas fue el primer club criollo con jugadores criollos que ganaron en la liga oficial en esa época solamente los clubes que ganaban tenían ingleses hasta los árbitros todos todo era británico y que pasa ahí el el intendente Barceló y toda su familia todos los Barceló como curiosidad son los primeros políticos que se empiezan a interesar que les empieza a gustar el fútbol y se hicieron hinchas de Racing y promovieron en la aristocracia argentina y en los altos niveles a Racing y bueno eso hizo que Racing tenía muchos simpatizantes fuera de la ciudad de Avellaneda la gente de poder que por eso a veces se le dice los millonarios a River yo creo que los millonarios eran los primeros eran Racing mientras que Independiente vino como un club más proletario todo le costó mucho no tenía apoyo político Barceló apoyó muchísimo a Racing hay actas en el consejo de Liberante yo soy historiador de Avellaneda en donde se lo eximía de impuestos había una serie de cosas para favorecer como localista y aparte Barceló era muy hincha de Racing Independiente hizo las cosas siempre a pulmón todo el estadio todo lo que Independiente hizo lo hizo a pulmón no fue ayudado por la política de ninguna época y en esa época ya los sectores digamos más proletarios simpatizaban con Independiente eso yo te tendría que decir que es un fenómeno muy difícil de explicar a veces yo encuentro argumentos pero no me animo por ejemplo podemos decir la gente de la fábrica la gente de la fábrica la gente de la fábrica de los mataderos las chicas que hacían los fósforos todas se hacían Independiente ¿verdad? sentían más Independiente como un equipo local de Avellaneda que a Racing que tenía otra estilpe digamos un poco de gente más adinerada Mira si te tengo que decir mi opinión Daniel esto es una opinión yo lo estudié bastante el tema pero no deja de ser una opinión yo creo que ya en la década avanzada la década de 1910 y sobre todo la del 20 viendo que ciertos sectores del conservadorismo estaban muy volcados a Racing en Avellaneda todo lo que no fuera conservador que eran radicales o serigoyenistas o socialistas y se volcaban al otro club que era Independiente eso no quiere decir que en Avellaneda no hubiese habido hinchas de boca también pero mayoritariamente eran Independiente y bueno es un dato de la realidad ahora después hay cosas que también tiene que ver después con la difusión en esa época todavía no existía ni la televisión los diarios lo leían pocas personas y la radio todavía la radiofonía hasta 1923 no existió y mucho después empezó a transmitir fútbol o sea que el por qué yo pienso que tiene que ver que fue una posición de antagonismo con los sectores de los partidos conservadores que los representaba Barcelona De acuerdo a lo que me estás contando me surge la duda la bandera radical los colores radicales ¿no? Radical es muy ligado a Avellaneda ¿verdad? Recordemos la casa radical en la avenida Belgrano donde salió Alfoncín por ejemplo Grispul y demás ¿no? Toda la gente que después fue gobierno nacional la llegada de la democracia pero inicialmente los colores radicales eran otros no eran rojo y blanco ¿habrá tenido algo que ver esta circunstancia con Independiente este cambio de colores del radicalismo? Realmente te tengo que decir la verdad no lo sé puede ser puede ser pero no lo sé en general todo es posible pero también la gente que es socialista te dicen que Independiente es rojo lo mismo que argentino y argentino porque había socialistas yo eso creo que no es así lo del radicalismo no lo sé lo que sí sé es que predominaban en las comisiones directivas del club independiente gente que no era más bien distracción conservadora o sea algo de realidad hay en eso y también aclarimos una cosa que Independiente se empezó a ser popular y dejó de ser Independiente Fútbol Club y se transforma en club atlético pero además de Atlético Independiente siempre fue un club social muy social muy popular yo pienso que Racing era más restringida la actividad social y tempranamente tuvo una biblioteca pública abierta y muy utilizada en esa época se usaban mucho las bibliotecas públicas muy utilizada por los chicos de todas las escuelas y no nos olvidemos que durante muchísimo tiempo Independiente regalaba dos mil becas por año a los chicos de las escuelas a los chicos proletarios de las escuelas dos mil becas por año para que pudieran practicar cualquier deporte cualquier actividad gratuitamente pero eso tenía un costo o sea gratis no hay nada lo pagaba el club lo pagaban los socios fue el primer club acá que tuvo escuela primaria y después secundaria esas cosas no hay que olvidarlas y no hay que olvidarse de otra cosa que no es menor fue el primer club no solo de Avellano sino uno de los primeros clubes de la Argentina que entre 1927 y 1928 permitió la asociación de mujeres los clubes antes eran netamente para los hombres para los varones o sea que un club avanzada en lo social ¿no? y en lo deportivo también o sea yo te podría poner ejemplos porque nosotros hablamos mucho de las glorias del club pensando en lo deportivo desde el lado futbolístico pero evidentemente ha dado gente brillante como por ejemplo no sé te diría Osvaldo Codaro que fue campeón panamericano de Waterpolo independiente tenía uno de los mejores equipos de Waterpolo de la Argentina y llegó a tener el mejor el caso de Osvaldo Codaro fue campeón panamericano fue olímpico lo teníamos también Osvaldo Suárez Osvaldo Suárez ganó la maratón de la carrera de San Silvestre fue campeón panamericano de de atletismo y es más cuando estaba por ir a las olimpiadas del año 56 como él había recibido un premio de Perón el gobierno de ese momento que era el gobierno que había derrocado a Perón consideró que era no sé ideológicamente un enemigo del país y no le permitió ir a competir se sabía que Osvaldo Suárez si iba era el atleta más preparado para ganar la maratón y esas cosas yo creo que tendría que tener una estatua en Avellaneda no en el club en la plaza Alcina esos deportistas así que bueno cuando el Senado lo reconoció con el nombre de la pista de atletismo del Senado en la gestión que tuvieron perfumo primero y morres y después combinada ahí le pusieron el nombre de Osvaldo Sores a la pista de atletismo como se ha arreglado cascante por favor tu opinión si independiente se clasifica o no en entre los cuatro vamos a la actualidad y me pones en un brete pero bueno yo cuando es este creo que todos somos muy cabuleros y no no quiero pecar de muy optimista la veo complicada pero no imposible lo que sí creo es que si llega a clasificar todo cambia o sea no venimos bien venimos con bastante dificultad pero cuando ya entras en el en el desfiladero final todos los clubes cambia la actitud cambia todo y también hemos tenido un poco de mala suerte pero la mala suerte así como empieza alguna vez se termina yo cruzo los dedos y ruego para que clasifiquemos muy bien Emiliano alguna pregunta para Edgardo antes de ir al cambio de MIT no no muy interesante lo que lo que contaste realmente escuchaba con atención y por ahí más una una cosita breve y ligado por ahí a la a la emigración ¿no? porque independiente también subo emigración en una ciudad que además se hizo grande a partir de las fábricas y de los emigrantes ¿cuál es la relación en ese en ese caso de independiente con los emigrantes? con los inmigrantes ¿puedo decir inmigrantes? inmigrantes inmigrantes perdón inmigrantes inmigrantes mi abuelo español vivía acá en Crucecita donde estoy hablando donde estoy yo ahora yo estoy prácticamente a 20 metros de la la cancha de Crucecita independiente y ya él en 1911 que todavía el fútbol no era una cosa popular siendo un inmigrante español dijo en esta casa somos todos independientes y se terminó fue un decreto machista llamarlo como vos quieras pero por decreto todos fuimos independientes y toda la descendencia yo ya tengo seis generaciones ¿no? metidas se le hizo la fama de que era el club de los gallegos de los españoles pero eso es relativo hubo muchos por supuesto pero vos mirás los planteles de jugadores históricos de independientes y la cantidad de apellido italiano es impresionante o sea que es tan relativo a eso sumale que dentro ya no de los simpatizantes sino de los deportistas independiente ha tenido una gran una gran participación de deportistas uruguayos y paraguayos eso bien vale ser tenido presente y a su vez hay provincias nunca supe por qué en donde los clubes grandes tienen más simpatizantes independiente en algunas provincias en particular tiene muchos hinchas más que en otras ¿no? esos fenómenos requerirían de un análisis no sé no sé cómo cómo analizarlo pero independiente tanto en Neuquén como en Mendoza en Misiones tiene mucha hinchada tiene mucha hinchada en otros lugares también pero mucho más ahí nunca nunca supe por qué yo viajé mucho por la Argentina por trabajo y encontré hinchas independientes en todos lados pero no hinchas independientes que es porque estuvieron en Avellaneda no que son personas que siempre fueron de ese lugar y son hinchas independientes nunca entendí por qué muy bien Eduardo muchísimas 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 gracias tenemos que cambiar la conexión en este momento le agradecemos mucho y bueno vos sos un símbolo histórico de la de toda la prosapia y todas las costumbres de Avellaneda que cumple 172 años hoy ¿verdad? bueno me despido con esto Quino el gran autor de Mafalda era mendocino y desde chiquito él en Mendoza era hincha independiente o sea Mafalda es hincha independiente mirá que lindo un abrazo que no me despido con esto me despido con esto me despido con esto mi me despido con esto Gracias.